Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Y todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las... ¡Impactante cabezazo! ¡Qué buena tancada del guardameta! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Messi busca mandar un buen balón. La primera ocasión del encuentro, sumamente rápido. Sánchez. El balón va por la izquierda. Y levanta la bola. ¡Christian Zapata! La pelota fue muy desviada. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! Molina. Los Celso intenta filtrar. ¡Atención que viene la buena jugada! ¡Y se salen con la suya! No entiendo para qué se aferraron al balón tanto tiempo en esa zona del campo. ¡Y ahora la tiene cuadrado! ¡Guarrios! ¡Y le pega portería! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Aprovecha el espacio abierto. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo. Y se topó con el portero. El mejoras Stop. ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Enerorde cabezazo! ¡El cabezazo no es nuestro campo! ¡Sí! Un pase fuerte hacia adelante. Quedó el bloqueo justo cuando se le requería. La bola a su derecha. Pase cruzado de Ojo. Espectacular parada del guardameta. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. El balón va hacia el otro lado. La juega hacia el otro lado. Ahora busca meter el balón. Voltea y va hacia atrás. Aquí le va a dar. Comienzan a construir con Messi. Martínez. Despeje larguísimo del portero. Una carrera que promete por el lado derecho. Cuadrado. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Martínez. Dispara largo. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Esta es la oportunidad para Messi. Interceptor pase. Cuadrado. No va más. Al desconto dicho el árbitro. Estamos a medio camino. Bueno, 45 minutos bastante entretenidos en un partido que se juega con un gran nivel de intensidad. Muy abierto, de un extremo al otro, con ambos bandos teniendo oportunidades. Me sorprende un poco que nadie haya notado aún. Pero para eso tenemos todo el segundo tiempo por delante. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Impacto al balón. Esa pelota se puede enviarla. Martínez. Acuña. Los Elzo. La pasa en profundidad a Messi. Y va para adelante. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Cuadrado. Gran centro. Se tira de Palomita. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Por fin la clavaron y ahora pueden despegar. Fue una palomita genial. ¿Qué forma de cabecear tiene este tipo? Un gol de muchísima calidad. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. El partido está a 1-0. No sé qué les habrá dicho el entrador en el vestidor, pero sencillamente funcionó. Está en 1-0. La mete por ahí. Impresionante disparo. Es el mejor esfuerzo por abajo. Gran habilidad para mantener el balón pegado a Ras de Pasto. El portero iba a estar sumamente complicado. Y ahí viene otro cambio más. Ah, bueno. Se suman las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darle todo. Los Celso. Apuña. Encantadora, maravillosa. Su permanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Recibe el pase en el área. Di María. Consigue despejarla. La recupere y puede volver a intentarlo. Cambio de juego. El pase largo llega hasta el otro extremo. Se emplea a fondo en el costado. ¿Quién puede seguirlo? Tiene mucho espacio por delante. Acaban con el impacto. ¡Qué rato! ¡Qué rato! Argentina con el gol se ve muy elevado. Un buen esfuerzo de equipo. Seguió claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¡Por favor! Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. ¡Increíble! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería arriba. ¡Increíble! 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 ¡Busca colarla! ¡Esta es la buena! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Recibe la buena! ¡Se le está la buena! ¡La ganó sabroso! ¡Oh! 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 Y ahí viene otro cambio más. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al tratamiento del equipo. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Agüero. ¡Pelota al vuelto! ¡Messi! ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡Perozo! ¡No puede ser eso! ¡Argentina! ¡Ajota todos sus cambios! Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás, seguramente. Messi La mete por ahí Sigue sin conseguir el despeje correcto Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad Para el último El árbitro consulta su cronómetro Será de Maroc Leandro Paredes Les marcaron posición adelantada Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido las acciones Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Se emplea a fondo en el costado Messi Se oye el silbatazo final Y aún no sabemos quién es el ganador Nos vamos a los penales Ambos equipos comenzaron jugando por el empate Hacia el final fue bastante decepcionante No fue un gran espectáculo para los pobres aficionados Cómo está la presión y la tensión en el estadio Señor García Y usted ya déjese de comer las uñas Di María abrirá la tanda Lo tiró muy convencido de sus posibilidades Ningún portero lo habría parado ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Este no es como usted señor García Aquí hay un líder natural Tranquilo y sereno El capitán se enfrenta a un nuevo reto ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! Señor Martino El portero parece mago Lea el pensamiento Sabía perfectamente a dónde ir la pelota Aquí viene el segundo de la lista Desde que tomó la pelota Y la puso en el manchón penal Nunca perdió el control de sí mismo Argentina Busca igualar las cosas ¡Gol! La tira cruzada Ejecución perfecta del penal Engañó también al portero Que no salió ni en la foto ¡Gol! El portero se fue a otro lado Lo hace ver como si fuera cualquier cosa Engaña al portero Y nunca duda de la dirección Que tomará su disparo El jugador sabía perfectamente En dónde quería poner la pelota Y se percibió Fabra está listo Su cuarto tirador ¡Gol! A la derecha del portero Se tiene mucha confianza Y consigue engañar al arquero Sin duda sabe de lo que es capaz De él depende Que sigan en la pelea Impresionante Metió los guantes El destino está sellado Es una forma terrible de perder Y en ella la suerte Juega un papel decisivo El arquero estará decepcionado Por no haber podido evitar La derrota de su equipo No es nada gracioso Para el que vaya a perder Pero así se vive La emoción de los penales ¡Gol! ¡Gol!